Señoras y señores, damos y damas, españoles y españolos, gays, lesbianas, transgénero, género binario y transespecie. Con todos ustedes, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ya me votáis cabrones, pero no olvides que me tienes enfrente y yo quiero ser tu vicepresidente. Subir impuestos a todo el que me platca, los españoles van a pagar mi casa. El soy ha vuelto a ganar y yo me la he pegado, España voy a arruinar, te ayudaré encantado. A Franco voy a exhumar y juntos lo enterraremos, detrás de mi chaleta tú en Galapagas. Pero tendrás que pactar y sumo con Rivera, aunque me ha dicho que no, pero es una veleta. Vente conmigo y Oriol, montaremos una fiesta con Vildo y Rufián en casa de Puigdemont. Había pactado con todo el que quisiera, hacer una república bananera. Cogí al falco para ir a la nevera, no importa nada, sale de tu cartera en la Moncloa. Nunca estaré ya solo desde la cárcel, me apoyarán mis socios, convertiremos España en Venezuela. Soy el más guapo, me lo ha dicho Ferreras. Más periodismo. Yo soy comunista. El soy ha vuelto a ganar, mira que hemos robado. El paro voy a disparar, es lo que se ha votado. Los ricos van a pagar, menos todos mis ministros, que compran sus casas con una sociedad. Superarías de tape, el gobernó siete años, yo crearé muchos más, millones de parados. Y siempre me votarán, porque el derecho a la paga, está siempre mucho antes que el de trabajar.